Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKM, hoy toca top 5 de bonos viciosos vale, los que a mi gusto son los slots mas viciosos de Pragmatic Play, se los voy a mostrar a continuación y déjanme su like y ponganme en los comentarios por favor, quiero hacer esta serie pero para Hacksaw Gaming los 5 bonos mas viciosos de Hacksaw Gaming, entonces ayúdenme por favor a dejar su like si quieren que traiga ahora los bonos mas viciosos de Hacksaw Gaming y si les gusta todo eso empezamos a variar vale, dejamos un poquito de lado Pragmatic Play y le damos también a Hacksaw Gaming vale, entonces ya tengo todo de este lado y vamos a empezar Wild Vision Chairs, es la primera slot, este es un bono vicioso porque es que, no se ustedes díganme, ponganmelo aquí en los comentarios, en un streaming próximamente voy a estar haciendo streamings aquí en este canal para que estén pendientes y creo que toda slot que tienen Sticky Whales con multiplicador son como que bonos bien viciosos Hot Fiesta, Mano de Midas, por ahí podría estar incluso Zombie Carnival todo lo que trae Sticky Whales con multis, Fortune of Giza, la slot Cleocatra como que todas son algo viciosos los bonos ¿no? entonces esta es como si fuera la Sweet Bonanza la Gates of Olympus, la Starlight Christmas con Wilds con multi ¿por qué? pues porque si salen 8 símbolos iguales pero aquí tenemos los Wilds, los Wilds nos ayudan a que sean más fácil formar nuestros 8 símbolos iguales ¿no? pero aparte traen multiplicador pues ayudan más y luego todos los Wilds con multi que tengan se suman entonces eso siento que esto hace que sea un bono vicioso lo que no me gusta son los símbolos siento que estos símbolos no nos atrapan tanto es como de animales pero que estuviera ha sido con dulces, con princesas, con los monitos de la Slot Monster Super Lunch siento que nos atraparía mucho y ojo ahí vamos ya tenemos 4 Wilds ahí tenemos buenos multis, los multis se suman y nos multiplican nuestros quiebres y esto siento que es lo que lo hace emocionante lo que lo convierte en un bono vicioso ojo que me quedan varios tiros tenemos oportunidad de que me salga un Wild más con un Wild más ya podemos sacar un buen pago ¿vale? te ayúdame a cruzar los dedos por favor, por favor, por favor ponme otro Wild y ojalá me conecten Top Symbols, aquí conectó el Rey y el O, paga casi 4 dólares, ya casi recuperamos lo que vale el bono pero no se deja ese otro Wild, aquí solo conectó lo peor, haz Jack Queenita pero aún así fueron 3 dólares, me quedan 2 tiros ¿verdad? ¿2 tiros? híjoles otra vez puro Jack se está resistiendo mucho, ahorita le voy a comprar un último bono nada más para ver cómo nos trata y es lo que les digo, si ustedes se están quedando con ganas de ver otro bono aquí pues de eso trata el video, les digo justo es Top 5 bonos viciosos ahorita casi siempre escojo slots de Pragmatic Play porque son luego los que yo veo que más vistas o más likes reciben entonces pues obviamente yo me inclino respecto a lo que más les gusta ¿vale? pero si quieren que traiga esta serie pero ahora slots de Hacksaw Gaming ya se los dije dejen su like y voy a traer videos de 5 bonos viciosos pero de Hacksaw Gaming o de otros proveedores de slots ¿vale? para no encasillarnos nada más en Pragmatic Play este fue muy buen pago a pesar de que solo tenemos 2 Wilds ahí pero me están saliendo muchos Top Symbols y los estamos conectando bien, vamos a pasar ahorita ya enseguidita al segundo bono si hubiera tenido más Wilds conectábamos todos los Top Symbols los conectábamos casi casi en un solo tiro es un bono complicado ¿eh? eso debe de quedar claro son bonos viciosos más no son bonos que se pagan o algo así para que no haya duda recuperamos la mitad en un bono ahí me puso 5 Wilds pero conectó Top Symbol ¿eh? eso es todo eso es todo al final este bono vicioso pagó pagó y nos vamos ganando de aquí eso estuvo bien y les digo si se quedaron con ganas de más es este porque de eso trata el video es un slot que casi nadie juega pero el bono se me hace bueno les digo que yo creo que ese bono no te atrapa porque es de ¿cómo decirlo? de animales como que no nos atrapa mucho ese tema o algunos a lo mejor sí pero a la mayoría no y hubieran sido otros símbolos yo creo que hubiera estado bien ahora vámonos por este slot esta es una de las slots más recientes trae un bono interesante pero muchas veces roba saben muchas veces roba entonces este eso no deja que el bono sea este bueno ¿qué necesitamos? esto es como la Sugar Rush casi casi como la Sugar Rush si hacemos un quiebre donde haya un Wiles de fondo en casillas aleatorias nos pone Wiles y cada vez que conectemos ese Wiles de fondo va a ir subiendo vean aquí hay Wiles me va a poner Wiles de fondo ya vieron ahí me agregó Wiles de fondo y cada quiebre que hagamos donde tenemos Wiles el multiplicador va a ir subiendo es como la Sugar Rush solo que algo un poquito diferente entonces esos multiplicadores ¿qué nos van a multiplicar? al final se van a sumar y nos van a multiplicar nuestra apuesta base entonces esto al ser un poco similar a la Sugar Rush pues ya nada más con eso la tenemos que incluir en bonos viciosos y vean hay cada quiebre que estamos haciendo encima de Wiles el me lo va multiplicando por 2 2, 4, 8, 16, 32, 64 me quedan muchos tiros y ahí tenemos buenos pagos venga aquí va a seguir conectando la llave ya vamos a tener un por 128 ahí ah no es cierto yo ahí vi un por 64 ¿dónde está el por 64? bueno pero este bono va a ser muy bueno capaz y es record ahí voy el por 64 está arribita pero creo que ya tengo un por 128 lo que me multiplica es mi apuesta base y mi apuesta base es de 20 centavos entonces ya tenemos ganada esta por 256 250 estamos rompiendo esta slot venga 500 x 512 no me la creo que da un tiro si conecta es más de 1000 x vean uff ahí está creo que me confundí un poco jajaja a ver según yo multiplicaba la nuestra apuesta base si teníamos un por 500 pero mi pago final fue de por 400 400 veces nuestra apuesta caray ya me o no había entendido al 100 esta slot o ya me la cambiaron hasta ahí donde yo tenía entendido todos esos multis que estaban ahí multiplicaban nuestra apuesta base pero ahorita vi que se le asignó premio a cada uno y eso fue lo que nos multiplicó igual fue un 400 x fue una victoria muy 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 buena y obviamente es bono vicioso no yo creo que yo la entendí mal porque ni modo que una slot la cambien pero me multiplicó ahí no sé qué número me puso pero bueno estuvo bien o a lo mejor si tenía un por 500 ahí no si tenía un por 500 o era por 256 a lo mejor eso cambió la cosa pero ahorita aquí lo checamos jajaja entonces les digo obligado estamos a meter esta ojo esto es re trigger bien tengo tres pirámides vale re trigger les digo bodos viciosos necesitamos un wild que conecte con símbolos para que me ponga los multiplicadores de fondo sin los wilds que salen en giros base no podemos ganar en este slot venga ponme wilds hasta ahorita quedan 10 tiros apenas ahí está un wild pero creo que no conecta con nada todavía ahí conectó ahí me va a poner wilds vale vale ok ahorita lo que voy a prestar atención es ver cuánto dinero se pone encima del multi para que me lo multiplique ahorita eso es lo que quiero checar a ver venga otros wilds un montón de tiros y han salido wilds pero no han conectado aquí ya conectó me va a poner más wilds perfecto pero ya vieron de qué va no o sea obligado es un bono vicioso que teníamos que meter a esta lista y esta es de las nuevas de las nuevas slots de pragmatic play venga no conectó quedan solo 3 tiros necesitamos otro retrigger la verdad y les digo ahorita ya que termine voy a ver según yo se pone .20 encima de cada multi y me lo multiplica ahorita voy a prestar atención a eso a ver .10 .20 .5 .30 .10 .10 ah se ponen multiplicadores distintos vieron en uno había .10 .5 eso no me gusta imagínense que tengamos un por mil pero justo ahí me pone .01 pero bueno es un bono vicioso es un bono vicioso si se quedaron con ganas de ver otro bono ya se la saben ya se la saben vamos por el bono número 3 y esta tiene que estar obligada candy blitz bomb gente ni modo de no meter este bono aquí aparte de que ha sido esta si podría recomendar un poco vamos a ver ahorita como nos trata pero esta si la podría recomendar un poco porque este ha sido estable me ha soltado buenos pagos casi nunca me deja en ceros y es una slot que por lo regular paga no siempre pero la mayoría de veces si te hace al pagar no estoy diciendo ganar no estoy diciendo por lo regular ganamos no por lo regular paga o sea que te hace recuperar la mitad del bono algo cercano a la mitad algo por ahí casi siempre vale entonces vamos a ver ahorita como nos trata a ver si sigue estable y pues es un bono que obligado es vicioso porque hay bombas y aparte a mi lo que a veces me emociona pero al mismo tiempo me da coraje es que luego nos pone bombas y no sabemos si esa bomba la vamos a usar o no porque solo la usamos o solo se nos acumula si tenemos ocho símbolos iguales o sea si hay un quiebre usamos la bomba ahí se usa entonces luego no alcanzo a contar bien los símbolos o no alcanzo a percibirlos bien para saber si la bomba la ocupamos o no entonces a veces me da alegría porque una buena bomba pareciera que no y si la cobramos o a veces algo pareciera que si lo cobras y no lo cobras entonces eso les digo me da emoción y coraje al mismo tiempo vamos a ver aquí tenemos un multiplicador por 15 al inicio cuando salió esta slot pensé que llegar a estos multis era como algo normal algo promedio pero bueno ya con tiempo me di cuenta que no es fácil llegar a multiplicadores por 20 por 25 por 30 y realmente lo que necesitamos para ganar es llegar a multiplicadores arriba de un por 50 vale entonces es lo importante yo me emocionaba y pensaba que era como una gates of olympus no si en una gates tienes un por 10 por 15 por 20 un quiebre y te paga mucho pero aquí no vean aquí ya estamos en un por 8 y paga casi 5x la apuesta entonces les digo aquí necesitamos un multiplicador más elevado la fuerza si la ocupamos es lo que les digo luego no sé si esas las vamos a ocupar o no pero vale multiplicador por 20 pero en total pagó 3 veces mi apuesta ojo el retrigger puede haber un retrigger por favor tírate una el sabón no ahí es donde les digo esa bomba pensé que la ocupábamos pero no ese por 5 se nos va ya parece ser que ya nos nerfearon la candy blitz bomb era muy estable y ahorita estamos viendo que ya casi no ahí se nos fue una bomba que era un por 25 me quedan solo 2 tiros si no sale retrigger o bomba híjoles un por 4 que me conecte más símbolos pero está difícil un por 10 puede ser ese por 10 hubiera ayudado y vean ahorita yo siempre he dicho que cuando los pagos son muy similares es porque la slot ya está algo programada no y vean 23 y 22x mismo pago pero aquí se puede ver como estaba estable 150x 250x 134x 161 123 vamos por el último bono aquí a ver si ya nos paga entonces al inicio de esta slot yo les dije esta es una slot que puedo recomendar pero ahorita ya estamos viendo que no en las slots en cualquier momento cambian un día están bien al otro ya están mal o empezó el día bien y terminó robando la slot entonces a fuerzas agarramos bien ahorita ya cambió un poquito mi opinión ya no está tan 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 estable venga venga que salga la otra estrella híjole salió la bomba pero no la ocupamos ya tenemos un por 20 parece que es un buen multi pero todavía no necesitamos un multiplicador mayor que eso el doble o el triple de ese por 20 que tenemos ahí necesitamos más bombas tú puedes candy blitz más bombitas hijos de eso vean ahí me paga ni 5 veces la apuesta y eso que tenemos un multiplicador por 22 vale los azules por favor necesitamos obligados otra bomba una bomba más no puede ser necesitamos una bomba grande les digo ahora si cambió ya mi opinión aquí era muy estable era un slot que me mantenía el saldo que por lo regular me pagaba y ahorita ya se ve muy programado todo pagando lo mismo vean 22x 23x 23x eso es cuando ya está programada el slot y yo creo que ahorita ya va a estar recolectando vale el bono es muy bueno lo malo que se los mostré en una en un momento donde a lo mejor no está tan bien pero es un bono es un bono muy 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 vicioso y juéguenlo con calma ahora esta slot también es interesante porque ahorita van a ver ahorita van a ver ahorita van a ver cómo es esto eso es algo un poco contrario o distinto a la slot que les acabo de presentar el slot que les acabo de mostrar hacíamos quiebres 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 y pagaban muy poco aunque tuviéramos un multiplicador aquí esta slot paga un poco mejor paga un poco mejor y aparte hay multis vale entonces este bono es vicioso porque necesitamos igual cierta cantidad de símbolos iguales esto se va recorriendo y pueden salir diamantes que traen multiplicador entonces ver que algo conecta y cómo se recorre y nada más te mantiene al pendiente de ver si baja un diamante con multi es lo que a mi gusto hace que esta slot sea un bono vicioso vale es complicada no he podido vencer esta slot se los juro no he podido vencerla pero la voy a estar jugando en varios streamings vean ahí hay un 10x pero no lo ocupamos aquí no necesitamos multiplicadores tan grandes para recuperar por eso les digo que es algo contrario aquí unos multis buenos y si nos hacen ganar que bajen diamantes verdes reyes y diamante un diamante un diamante con multi y no llegó quedan pocos tiros por favor buena buena conexión de cuinas y es que muchas veces estos diamantes estos multis traen multiplicadores muy grandes pero ahorita no hemos podido ocupar ninguno necesito que bajen bien seguro bajan haces ahí no bajaron no bajaron me da una tirada gratis porque porque tiene un garantizado de 20x y ahorita todavía no llegamos al garantizado por eso es que me va a estar dando una tirada adicional en lo que cumplimos con el garantizado ahí está vean un por 8 venga bien 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 y lo malo que ya no conectó pero llegamos al garantizado pagó casi lo mismo que la otra es lo de capaz que ahorita están recolectando cuando les digo cuando yo veo pagos muy similares en cada compra de bono digo esta ahorita está programada o recolectando para pagar justo lo mismo en todos los bonos entonces ahí es donde siento que no vale mucho la pena jugarlas va aquí el chiste ojo les digo que a veces los diamantes traen buenos multis a veces traen muy buenos multis el detalle es ganárnoslo ocuparlos y ya vieron ese ratito conectó bien se aventó un buen pago tenemos un 5x pero no lo usamos quedan todavía 10 tiros venga hay nada por 8 un por 10 venga venga les digo les digo que aquí a veces hay buenos multis hijos de si lo malo que ya nos seguimos conectando más 7 tiros vamos a la mitad del bono 10x vale 20x no se ocupa a ver si baja algo mejor venga 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 se está pareciendo mucho a la candy blitz bomb verdad o sea las dos más o menos están pagando lo mismo en cada bono siento que ambas están un poco programadas para estar recolectando ahorita pero mendigos bonos como son buenos lo malo que no nos están haciendo ganar vale y voy a pasar por el último bono vicioso de hoy el último es un bono que también me cuesta un montoncísimo de trabajo ganarle pero ustedes yo creo que lo saben no las slots están muy complicadas en estos tiempos como que están robando bastante entonces vean les digo aquí los multis ayudan recuperamos la mitad por fin ya salimos del promedio de los pagos y pudimos recuperar la mitad ahora aquí la tengo se llama marjan este slot trae muchas muchos símbolos distintos y buenos en el bono entonces a mi gusto esto es lo que hace emocionante este slot lo que hace que sea un bono vicioso porque es obligado que van a salir este símbolos que van a hacer cosas vale entonces chequense lo importante son esos símbolos ahorita ahorita seguro los vamos a poder ver vean ahí tenemos una casilla una casilla cerrada se abre y me pone guay hay veces que eso ya trae un buen pago incluido a veces nos da re trigger vean ahí nos da un pago incluido a veces ese pago es chico a veces es un poco más alto vale entonces esas casillas especiales me pone un guay a veces los guay van a ayudar otras veces no pero salen casillas ocultas que nada más te mantienen viendo a ver que va a tirar esa casilla oculta vale eso es lo que me gusta de este de este bono pero lo mismo una slot que no puedo vencer una slot que no le puedo ganar ojo creo que es un guay y dinero no por lo que se alcanza a ver a ver guay y un dólar es un guay por 5 es lo que les digo que a veces los guay traen muchas muchas cosas ay me ganó el estornudo pero me alcancé a mutear es lo que les digo es una slot que trae muchas cosas esa casilla especial vean ahí lo bueno es que está conectando los top symbols no pagan mucho esos top symbols ya conectamos un montón y no nos avienta pagos grandes como otras slots no pero ya estamos viendo que esta slot ahorita está un poco distinta de hecho me está sorprendiendo como está pagando porque es una slot que por lo regular me cuesta más trabajo ganarle pero yo la considero dentro de los bonos viciosos de slots aún así no recuperamos que difícil ha sido ganar en este video y eso que no les he mostrado bonos slots tan malas yo en varias les dije son slots que me han estado haciendo ganar manteniendo el saldo pero ahorita están viendo lo complicado que es vamos a ver otro bono aquí vamos a ver que símbolo nos pone que es lo importante o lo que quisiéramos tener aquí quisiera tener varios wilds con multi seguiditos con eso seguro esta slot la rompemos sé que eso es algo que puede ocurrir porque varias veces me ha puesto wilds con multis varias veces entonces sé que es algo que puede pasar solo que no me ha pasado vean ahí me da tres tiradas adicionales creo que ese símbolo era de los que hacía falta ver no sé si hay otros símbolos que pueda soltar otros boosters una vez con con ese símbolo especial me dio cien veces lo que vale me apuesta y salimos ganando entonces todas esas casillas ayudan bastante vamos a ver pero bueno ahí seguimos vean vean allá hay dos vean ya vieron como me puso dos wild seguiditos les digo es algo que puede pasar que me ponga wild 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 y encima si me los da con multi yo creo que ahí es donde esta slot se va a lo grande vale ahora me voy a arriesgar a comprar un bono más aquí pero primero les voy a dejar la info para que se puedan registrar en sol jet fresh easy que son los casinos en donde juego aquí disponibles para todo el mundo facilidad de depósito y también mucha facilidad de retiro que es lo principal vale entonces otra vez recuperamos algo muy cercano a la mitad y bueno pues aquí les dejo la info para que se registren si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar click en el enlace que aparece en mi biografía eso te va y puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro solo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter ay andaba mochado les decía eso es todo gente si quieren jugar en sol jet fresh e easy el link está en la biografía de mi instagram y ahí está el link también los links los tengo en nuestro discord que están en la descripción del video ahí pueden compartir sus victorias más épicas y si les da flojera entrar a eso y encontrar el link mandenme mensaje a mi instagram 6 tiradas adicionales ojalá que este vodo la reviente me mandan mensajes a mi instagram y digan me oye quiero el link de sol yet fresh easy y yo por ahí se los paso vale para que no batallen en encontrar el link e igual cualquier cosa cualquier duda me dicen y yo los ayudo vale vean el segundo cilindro ahí se me había puesto con un montón de casillas si se me pone así un montón de casillas y si logramos conectar siento que el aslo también paga un montón pero si cuesta algo de trabajo jax necesitamos símbolos especiales eso hay dos símbolos especiales pero que sean guays y el otro no se abrió nada más abrió uno venga el otro a lo mejor debe de tener tiradas adicionales o algo así si por eso no sabió ese rato queda más de lo de un bono el bono es de 10 tiros tenemos 12 tiros ojalá que pueda pagar venga por favor por favor conecta algo el puerquito los símbolos especiales les digo una vez me dio un símbolo especial que traía un 100 150 x de pago y ese mismo símbolo que recolectamos fue lo que me hizo ganar en todo el bono bien los puerquitos solo que les digo los símbolos no pagan mucho estamos conectando top símbolos y no ganamos mucho necesitamos la ayuda de los wilds con multi para que ahí si paguen bastante pero es un bono que me gusta 8 tiros 8 tiros eso es todo este bono no se quiere terminar y también esto a mi modo de ver las cosas también lo convierte en un bono vicioso vale entonces vamos con todo otros tres tiros ojalá que pague no se cuantos tiros llevamos pero llevamos recuperados 5 dólares de 20 o sea le está haciendo falta soltar pagos grandes venga un perrito en el tercero un 10 al inicio salió la vaquita un rey al inicio salió el 10 el rey 9 tiros ojalá me puedan salir más free spins porque así como vamos todavía no estamos recuperando necesitamos más tiros para salir ganando venga barnyan es una slot que está en el olvido esta es una slot que no toda la gente juega o que no toda la gente la conoce pero a mi gusto se me hace una buena slot le hace falta pagar un poquito más pero se me hace muy buena slot venga bien dos wales juntitos una vaca en el tercero nada quedan este y cinco tiros más que trabajo ha costado porque bien otros tres tiros bien que trabajo ha costado porque ya llevamos como 20 tiros y no he recuperado ni la mitad de lo que vale el bono 40 centavos estos pagos necesito que sean grandes pueden ser muy grandes esos pagos por favor ponen más casillas especiales me da curiosidad ver cuantos giros ganamos un dólar uno sesenta vale les digo eso eso pagó más pagó más que muchas líneas uno sesenta cuerquito último tiro a ver si de pura suerte nos sale casilla especial que nos dé vida último tiro no puede ser no me la 10 dólares en 28 tiros mendiga bandian entonces amigos ya se la saben estos son top 5 bonos viciosos códigos exter en sol jet fresh e easy y ya saben si quieren que traiga 5 bonos viciosos pero de haxa gaming dejen su like para que próximamente yo suba ese top 5 bonos viciosos vale amigos yo me tengo que despedir adiós No 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 no